Las 800 solicitudes que se recibieron, que ustedes están apoyando en las gestiones ante el IBI, no todas van a salir obviamente sorteadas. ¿Les han platicado ustedes en el IBI cuánto hay un límite de recibir las solicitudes o ya de que estén construyendo? No, ayer le dijeron ustedes, todas las que nos manden, nosotros las recibimos. La decisión va a estar en ellos. También va a afectar mucho el recurso del municipio. Para que no van a decir, pues oye, si en el principio nosotros le damos así, pues tenemos un millón, un millón de pesos, ellos me van a acomodar lo que es un millón de pesos, y tengo 500, y tengo 2 millones, y tengo 300 mil pesos. Ellos son los que van a decidir las que son más, las que veían más necesarias sobre mí. ¿Cabe mencionar que no nada más es construcción de pies de casa, también es de ampliación? Es ampliación, son baños, son bolers solares, paquetes de material y diversos. Son cuatro, cinco, cinco programas. Cinco programas. Les hago saber a la comunidad que, no, no más este, cada uno dirán, ya viene a lo mejor uno por parte de desarrollo rural, que es el que se manejó, inclusive el año pasado no se manejó el programa de IBI, no fue por medio de IBI. No, es diferente. Fue diferente el programa, este es otro programa. Y le sale más caro a un municipio este programa, pero mirando la densidad que es, es lo que más quiere la gente, tener su tamaño y lo, y sobre todo hay que hacer una buena evaluación, porque tenemos la costumbre de que, ahí en el municipio, dicen que el pobre chico y el enfermo de la niña, todos se conocen. Este Dani me dice, oye, ahí mire a Julanita, me tiene una solicitud, si ya le dieron el otro año y lo vendió el material, y qué es. Entonces, pues, hacer concientizar a la gente, este programa es para, para mejora, para mejora, porque, pues sí, yo miro que van, y van, y van, y van, y administración, administración, y no miro que se construya nada, aunque salgan de un mismo. Y va a funcionar también que esta decisión será de IBI. Esta decisión es de IBI. Bien. Señor, hablando de otra cosa, ¿qué hay entonces sobre el tema de la cartera Oginaga? Ese es un temita un poquito, vamos a llamarlo complicado, complicado, ¿por qué? Porque, pues, quedó de que era un trabajo de la administración, del gobernador, él se comprometió a terminarla, cuando no se hizo. Ahorita tenemos un problema bastante, bastante grave, vamos a llamarlo así, porque ahorita, pues, fuera, porque la cartera fue avanzando, de Julínez, hacia el cuervo, al contrario, ahora viene del cuervo, hacia el cuervo, ¿por qué? Por la falta de, a lo mejor, de entendimiento, o, igual llamamos, llamándolo de, la falta de comunicación, y sobre todo, hay que hacer una, una labor de convencimiento sobre unas personas que cruzan los tenemos. Ese es el trabajo que nos toca a nosotros ahora, que más bien lo tiene más el secretario que un servidor, pero ese es el trabajo que tiene el aleador de convencimiento hacia esas personas que no quieren soltar la firma para... Para que pase la secretaria. Que se vendría diciendo, secretario, que es el papel que tiene que firmar, ¿es un común? Es una anuencia, que la necesita la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para poder accesar, poder pasar por esos terrenos. Entonces, mientras no se dé el permiso, no se puede construir. Es todo lo que falta. Así es, y eso es lo malo, como lo comentó el señor presidente, que ya los recursos, como ya está aprobado, entonces los recursos se los están enviando para otros municipios, ¿verdad? Que están, por eso la carretera viene del cuervo para acá. Empezó al revés. Exactamente. Entonces, lo que se quiere lograr es que se firme para, lo que sea, el permiso, para que estos recursos sigan. Y de misma manera, pues sabemos que como está cerca de Julines, aparte de que ayuda más a los ganaderos de nuestro municipio, y sobre todo, pues hasta genera empleos. Claro, pero la gente, el gobierno le está dando dinero a cambio de esta firma, me imagino. No, no, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte nos está dando dinero, simplemente es un beneficio, un beneficio no nada más para nuestro municipio, sino para municipios vecinos, ¿verdad? Porque nos vamos a poner, pues en muy poco tiempo en lo final. Claro, y esto viene beneficiando a todos los municipios que están en ese camino. Y de la misma manera, como esta carretera va a pasar por vías de lo que son los menonitas, entonces sabemos que el mercado pues va a ser totalmente diferente. Y mejoraría la economía. Así es, bastante. Y hablando de economía, sabemos que Julines es un municipio donde, bueno, algunos conocemos los balnearios y las atracciones que hay. ¿Tienen algún plan contemplado ya para fomentar el turismo? Sí, porque ya tuve una reunión, no, pues sabe que uno no tiene mucho dinero ocupado. Ya tuve una reunión con los restauradores de servicios del municipio y él les dará la masa de detalle. Sí, de hecho ya tuve una primera reunión con los dueños de las albercas. Por cierto, es gente que, como ustedes saben, quiere trabajar, quiere... Es gente de trabajo. Entonces una de las cosas que primero los estamos apoyando por medio de protección civil es que tengan todas las medidas de seguridad bien establecidas. Hablando de extinguidores, hablando de los mismos muchachos que van a estar cuidando a la gente, ¿verdad? Como salvavidas y demás. ¿Por qué? Porque viene protección civil de Chihuahua a Shecar. Sobre todo en la época de la Semana Santa, que es cuando más y más gente tenemos. Otra de las cosas que estamos haciendo nosotros es por medio de trípticos, que ellos mismos nos están apoyando. Estamos dando a... vamos a dar a la gente, a la entrada del municipio, para que ellos sepan dónde están las diferentes tiendas y dónde se encuentran las diferentes albercas. Así como dónde se encuentran las diferentes medidas de seguridad, ¿verdad? Como hablando de policía, que es el Departamento de Seguridad Pública, o Bien Cruz Roja, o la clínica, ¿verdad? Que ahí se lleva.